Valentina vencerá ¡Gracias! 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 ¡Casa, resiste! ¡Palestina, resiste! Israel, asesino del pueblo palestino. Israel, asesino del pueblo palestino. ¡Los yanquis patrocinan! ¡Los yanquis patrocinan! ¡A romper relación con Israel! ¡Fuera de Argentina! ¡Fuera el sionismo de América Latina! ¡Casa, resiste! ¡Palestina, resiste! ¡Palestina, resiste! ¡Palestina, resiste! ¡A Yepa Cataro diesen gore在 wil! ¡Vamos por Erano! ¡Erano derechos humanos! ¡Alguien reg%!!! ¡Arguien reg%!!! ¡Paradá! ...